Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplay, suscríbete, deja muy like, suscríbete a Cat Gameplay, wow, 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 suscríbete. Hola amigos, soy el Gatotón Superhéroe y hoy vamos a salvar el mundo. Hoy vamos a jugar a Taki Hero Dash, espero que os guste mucho. Floppy, quédate aquí esperándome, no te muevas, voy a salvar el mundo, vuelvo enseguida. Hasta el infinito y más allá. Muy buenas a todos, soy Cat Gameplay, es el lindo gatito y hoy estamos aquí en MyTaki Hero Dash. Estamos en la nueva actualización, la locura de puntos. Tenemos este nuevo evento, tenemos que conseguir todos los puntos que podamos para conseguir estos vehículos. Veis que podemos conseguir la moto jet, boletos, monedas, tenemos todos los vehículos posibles. También tenemos el helicóptero, también tenemos el monopatín de motor y tenemos también gemas. También podremos conseguir gemas. Para ello, como siempre, tenemos que utilizar el super traje de Ginger y salvar el planeta con los gatitos. Aquí vemos a Ginger en esta nueva actualización con este nuevo super traje chulísimo. ¡Y vamos Ginger! ¡Vamos a salvar el planeta! ¡Estamos en la nieve, amigos! ¡Vamos a seleccionar un vehículo! ¡Oh! ¡Es el monopatín! ¡Sí! ¡El monopatín con motor! ¡Vamos! ¡Fijaos! ¡Abajo Ginger! ¡Bien! ¡Looping! ¡Oh! ¡Qué bueno Ginger! ¡Acaba con todos esos malvados! ¡Como siempre tenemos que vencer al mapache malvado! ¡Al jefe mapache! ¡Debemos de seguir cogiendo todas las monedas de esta manera! ¡Seguiremos cogiendo premios en esta nueva actualización! ¡Oh, Lupin! ¡Bien! ¡Fijaos qué volteretas! ¡Estoy en el aire! ¡Es genial este nuevo super traje! ¡Vamos Ginger! ¡Sigue! ¡Cuidado con las cataratas! ¡Abajo! ¡Uh! ¡He pasado por poco! ¡Salta! ¡Bien! ¡Bravo Ginger! ¡Lo estás abriendo genial! ¡Sigue así! ¡Eres un auténtico superhéroe! ¡Fijaos! ¡Tenemos que coger todas las monedas! ¡Ahí está el mapache! ¡Toma! ¡Le he tirado el monopatina a la cabeza y lo he destruido! ¡Sí! ¡Tenemos caja! ¡Hemos conseguido la primera caja chicos! ¡Vamos! ¡Fuera! ¡Fuera mapache! ¡Ven! ¡Wow! ¡Qué golpazo! ¡Lo he metido! ¡Como veis! ¡Estamos en la nieve amigos! ¡Aquí hace mucho frío! ¡Ahí está! ¡Sí! ¡Superpoderes! ¡Superpoderes para Ginger! ¡Vamos! ¡Tenemos el escudo amigos! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Podemos seleccionar un nuevo vehículo! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Es la moto G! ¡Qué guapa! ¡Fijaos! ¡Vamos! ¡Esta moto es chulísima! ¡Fijaos! ¡Qué guapa! ¡Qué saltos da! ¡Wow! ¡Madre mía! ¡Qué me doy vida! ¡Voy en moto G! ¡Salta! ¡Cuidado con los coches Ginger! ¡Cómo domina la moto Ginger! ¡Genial! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Gapolín! ¡Vamos! 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 ¡Vaya salto! ¡Vaya salto! ¡Qué metido! ¡Genial! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola que eso! ¡Me encanta ese Lupin! ¡Es genial! ¡Tenemos que seguir consiguiendo todas las monedas que podamos! ¡Es lo más importante chicos! ¡Ahí está! ¡Toma! ¡Destruido el segundo mapache! ¡Tenemos una nueva caja! ¡Una nueva super caja! ¡Ahí están los mapaches fuera! ¡Exacto! ¡Oh! ¡Boma! ¡Destruidos esos mapaches! ¡Van! ¡Cuidado! ¡Fijaos ese mapache! ¡Está tirando mis ides! ¡Estamos en busca del mapache gigante que tiene atrapados a los gatitos! ¡No! ¡Es Ben! ¡Es Ben! ¡Tiene atrapado a Ben! ¡Bien! ¡Lo pegó el peado Ben! ¡Se ha salvado! ¡Se ha salvado Ben! ¡Ahí está todo el mapache fuera! ¡Saltemos! ¡Oh! ¡El gigante! ¡Es el jefe! ¡Fuera! ¡Boma! ¡Vamos chicos! ¡Vamos! ¡Cuidado con los misiles! ¡Saltad! ¡El muñeco de nieve! ¡Cuidado! ¡No voy a coger vehículos ya! ¡Voy a seguir en la zona de nieve! ¡Nos vamos a un nuevo escenario amigos! ¡Estamos en el escenario de unos edificios! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Supapodores! ¡Ahí está! ¡Toma! ¡Puñetazo en toda boca! ¡Voma! ¡Qué golpazo! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡Ahí salto! ¡Puñetazo en todos! ¡Bien! ¡Así se hace Jinja! ¡Sigue así! ¡Y bomba! ¡De nuevo! ¡Hay que seguir así Jinja! ¡Lo estamos haciendo muy bien! ¡Estamos batiendo récord! ¡Estamos cerca de completar la misión! ¡Vamos! ¡Cuidado! ¡Cuidado Jinja! ¡Que cada vez va más deprisa esto! ¡Se está complicando mucho! ¡Oh! ¡Puñetazo en toda boca! ¡Genial! ¡Sigamos! ¡Sigamos! ¡Hay una manada de mapas de fuera! ¡Cuidado! ¡No! ¡No pude coger ese trueno! ¡Me venía genial! ¡Bien! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡La velocidad! ¡Como veis! ¡Está aumentando mucho! ¡No! ¡No! ¡Abajo! ¡Bien Jinja! ¡Abajo! ¡Salta! ¡Uy! ¡Cuidado! 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 ¡Hay que seguir Jinja! ¡Hay que seguir! ¡Debemos de salvar al planeta! ¡Bomba! ¡Hemos destruido la puerta de los mapaches! ¡Sigamos así! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Más monedas! ¡Más monedas! ¡El trueno! ¡Lo cojo! ¡Sí! 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 ¡Toma! ¡Ha destruido todo! ¡Toma mapache! ¡Vamos! 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 ¡El salto! ¡Salto! ¡Golpea! ¡Bien! ¡Salta! ¡Bien! ¡Izquierda! ¡Perfecto! 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 ¡Vamos! ¡Seguimos! ¡Hay una bolsa! ¡Bien! ¡Muélagas! ¡Salto! ¡Bien! ¡Así se hace! ¡Vamos! ¡Hay que seguir amigos! ¡Hay que seguir! ¡Vamos! ¡Toma! ¡Fijaos! ¡Hemos batido rindos de puntos! ¡Hemos superado a Ángela! ¡Oh! ¡Seguimos! ¡Sí! ¡Ahora sí! ¡Estamos en la zona aérea! ¡Hay que saltar! ¡Oh! ¡Cuidado! ¡Cuidado que me he caído! ¡Menos mal que tengo vida! ¡Menos mal que tengo una vida más! ¡Oh! ¡El trapecio! ¡Oh! ¡El trapecio! ¡Vamos! ¡Ay! 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 ¡Tengo que saltar! ¡Ay! ¡Madre mía! ¡Qué! ¡Qué saltos! ¡Salta! ¡Bien! ¡Salta! ¡Lo hemos conseguido! ¡Somos los mejores! ¡Nadie puede con los gatitos superhéroes! ¡Una vez más los gatitos superhéroes hemos conseguido salvar el mundo! Si te ha gustado no olvides dejar un like y suscribirte al canal Te mando un besito de este lindo gatito Y no olvides que un gran poder conlleva una gran responsabilidad ¡Nos vemos amigos! Suscríbete ¡Suscríbete! Suscríbete a Cat Gameplay ¡Suscríbete! Deja un like ¡Suscríbete a Cat Gameplay! ¡Wow! 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 ¡Suscríbete!